La hermandad del silencio tiene distintos criterios a la hora de elegir un hermano de turno. Uno es por los méritos y otro es porque hayan colaborado intensamente con la Semana Santa. Este año habíamos decidido que como méritos nadie mejor que este cuerpo centenario para poder recibir este honor que para nosotros es el mayor galardón que podemos ofrecer. Para nosotros como representantes de la compañía de la Guardia Civil de Alcañil es un verdadero privilegio. Soy consciente de la importancia que tiene para todos los alcañizanos y alcañizanas el nombramiento de hermano mayor de honor de esta hermandad y simplemente reiterar mi más sincera gratitud por este nombramiento. Como miembro de la Guardia Civil es un orgullo y un honor que hayan pensado en nosotros y yo como miembro de la hermandad pues es una satisfacción. Pues lo primero cuando te llaman es una gran sorpresa. Te quedas muy parado porque no sabes, no te lo esperas, pero es una ilusión, muchas ganas y bueno es un orgullo poder representar una hermandad. Acordarte de gente que no está, de la gente que tienes, mucha emoción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.